¿Qué quiso decir Payun? El clima afuera está cambiando, así como el estado de ánimo de la habitación, que se confunde con las pocas palabras del dueño de la casa. Las palabras, no vuelvas aquí de nuevo. Warren estaba atónito y luego forzó una sonrisa, empujando con la mano el pecho de la otra persona para sujetar el brazo, preguntando cortesmente y esperando con suerte haber escuchado mal o quizás fue un trueno en el que le impide entender. Payun, la persona terca y amable que simplemente me abrazó y me consoló, ¿me está prohibiendo venir aquí? Ahora Payun le ha prohibido volver ahí, al lugar que acababa de reconocer que era el más seguro y se convirtió en un escudo en un tiempo de debilidad. Su corazón se desaceleró y su cara se puso roja. La mano que al principio estaba empujando ahora se forraba a la camisa de la otra persona, mirando fijamente tratando de encontrar la verdad. Los ojos agudos tampoco tienen una actitud de estar bromeando. Vamos Payun, estás bromeando, ¿verdad? Pregunta esperanzado aunque su corazón está roto. No estoy bromeando. Los rayos no solo caen desde el esclero, sino también golpean el corazón del oyente que se suelta de los brazos. Los labios se contraen y las viejas imágenes que ya no quería ver aparecieron en su cabeza. ¿No crees que reaccionas exageradamente conmigo? La chica con la coqueteaba dijo eso. La chica de Ruin. ¿Sabes que eres una persona molesta? Sus amigos se lo dicen todo el tiempo. Sí, Ruin es una persona terca que a veces no se da cuenta de que es demasiado pesado, porque cuando tiene la intención de hacer algo intenta hacerlo aunque sepa que no hay esperanza. Piensa que nada es imposible, así que si no lo intenta no sabrá cuál será el resultado, aunque nunca pensó que esto sería una desventaja. A él le enseñaron que uno nunca debe darse por vencido, pero su negativa al rendirse hace que los demás se irriten. Estaba molestándolo. Te estoy molestando ahora, ¿no es así? Lo siento, no vendré sin decírtelo otra vez. No voy a volver a entrometerme en lo que estés haciendo. Prometo no volver a ir a esas carreras. Yo intentaré no molestarte, pero no me prohíbas venir aquí, por favor. Ruin tartamudió, suplicando con todas sus fuerzas mientras sus ojos estaban hojados, pero no lloró. Paiyun debe estar molesto por mis lágrimas. Ruin sigue abrazándose del cuello y tratando de no llorar con su cara llena de lágrimas. Debe ser tan desagradable que Paiyun no quiere volver a verlo, hasta que tuvo que usar el dorso de su mano para secarse las lágrimas, tratando de evitar los sollozos que golpeaban el pecho, sin entender por qué lo hacía sufrir tanto el no ver la cara de esta persona. Nunca antes ese pájaro había estado tan triste, sin importar quién lo rechazara. Todavía tengo que venir aquí. Quiero conocerte y quiero verte. Ruin suspiró su sollosamente, practicándome con sus manos intentando frotarse los ojos mientras el mayor no hablaba. No lloraré, no lloraré. No tendrás que consolarme. Realmente, no voy a llorar. La persona no lloró, aunque todo su cuerpo temblaba, y eso hizo que el hombre desalmado dejara escapar un gran suspiro. No llores, Ruin, no llores. El sonido suspiró, hizo que hizo el oyente se mordir el labio hasta que le dolió. ¿Rain? Sí, Paiyun. El dueño del nombre dijo esta voz, aunque no tuvo el valor de levantar la cabeza para mirarlo a los ojos porque no quería que la otra persona viera los ojos que estaban a punto de ceder. Paiyun tira la mano que está tratando de cubrir su rostro, obligando a sus ojos a encontrarse, y eso hace que Ruin vea una expresión más seria e intensa de la persona mayor. No estoy enojado con Ruin, pero dije que desde el principio que Ruin debe saber administrar bien su tiempo. Ruin le sintió mirando al señor sin palabras. ¿Te acuerdas? Pero no lo entendiste, ¿verdad? ¿Acaso no le dije a Ruin que si quería coquetear conmigo lo haga antes del segundo año porque después no tendría tiempo de hacerlo? Pero aún no has terminado el primer año y ya no sabes cómo administrarlo, aunque en este momento es cuando más tiempo tienes. Ruin, ¿entiende o comprende lo difícil que es su clase? ¿Entiendes lo difícil que es para un señor permitir que un junior pierda su tiempo sentado y mirando a un hombre? El oyente quería comentar, pero no podía discutir. Sentado y mirando a un hombre suena patético, pero tampoco podía encontrar mejores palabras a las que dijo la tormenta porque realmente venía a mirarlo. Ayer pregunté cuándo tenías que entregar el trabajo, pero no respondiste. Pero Payun dijo que si no iba con él, iría solo. Argumentó suavemente. Sí, pero realmente cree que sería cruel si me dijera que tenía que enviar el trabajo hoy. Nuevamente el oyente se queda en silencio porque ayer estaba muy inconsciente que tenía que enviarle al trabajo hoy y sabía que no lo había terminado, pero aún así eligió salir antes de cenar, antes de regresar y enfrentar su realidad. Que si lo piensa detenidamente, lo que Payun le está enseñando es no descuidar sus obligaciones. Si no puedes, solo podemos ir a comer otro día. Aún no hay tiempo para comer y bromear. Todo el mundo tiene tiempo para relajarse. Yo mismo no fui el mejor estudiante del mundo que veía. Armé un coche, me escapé de las carreras, hice actividades, hice las cosas que quería hacer, pero una cosa que nunca dejo atrás es mi deber. Rey quería volver a llorar porque Payun tenía toda la razón. Sí, lo que más quería era llorar porque Payun lo mira a los ojos y lo reconforta, sin embargo dijo cosas que no quería escuchar por segunda vez. Si Rey no puede asumir la responsabilidad de sus propias acciones, entonces no quiero que vuelva aquí de nuevo. Si la otra persona lo echa, le habla mal o lo saca del taller, Rey cree que la persona como él necesita una pronta recuperación y luego regresa tratando de vengarse, tratando de volver, tratando de ganar de alguna manera. Pero cuando la otra parte habla con una razón, la persona terca que no escucha a nadie se pierde en el camino. No era un tonto al que le tuvieran que repetir muchas veces para entender. Esto es más que suficiente. ¿Realmente no te molesto? Esto era lo que más le preocupaba, así que tienen que preguntar. Temo que Payun me odie. Si me molestaras, probablemente no vendría a limpiar tus mocos así, dijo el hombre volteando la mano manchada de mocos. Raine gira a la izquierda de la derecha para encontrar una caja de pañuelos, pero ya ha sido pateada junto a la maestra japonesa. Payun. La otra persona no perdió tiempo en buscarlo y solo limpió con la camisa que estaba usando, haciéndolo gritar. ¿Desgustado por tus propios mocos? No, pero estás cambiando el tema de nuevo. El joven que siempre está gritando ahora se da cuenta que la otra persona se burlaba de él para que no estuviera triste, y eso hizo que sus dos manos volvieran a agarrar la camisa pidiendo una respuesta. Si puedo asumir la responsabilidad de mis estudios, ¿puedo venir aquí de nuevo, cierto? Las dos partes de ojos se encontraron de tal forma que Raine miró suplicante. No. Raine inmediatamente bajó la cabeza lastimosamente y pálido. No hasta que Raine lo demuestre. El ¿Cómo voy a demostrarlo? Te daré una respuesta más tarde. Ahora levántate y sigue comiendo. Luego apuéstate. Duerme un rato y te llevaré a casa. Pero... Raine... El dueño del nombre que se quedó en silencio tan pronto vio como vio la mirada en los ojos de la tormenta. En serio, no entendía por qué tenía tanto miedo de que se enojara, pero la persona que habitualmente habla demasiado ahora no puede hablar. Mucho menos podía discutir. Luego regresó y se sentó frente a una mesa japonesa con un arroz frito frío. El arroz frito, que estaba delicioso al principio, ahora estaba insípido. El sonido de la lluvia afuera despertaba la frialdad de sus sentimientos. E incluso, aunque había una persona cálida en la habitación, Raine temblaba de frío con solo pensar que tal vez no le permitiría volver a estar ahí. Si le preguntase Raine cómo podía coquetar ahora con Payone, probablemente no tendría una respuesta. Pero si le preguntarán cómo podía demostrar lo que le pide, está aún más perdido. El que lloró hasta cansarse se quedó dormido mientras que la otra persona que lo hizo llorar todavía estaba sentado al final de la cama. Sus ojos miran a la pequeña figura que yacía en la cama dormido con una expresión de inquietud en el rostro, como si cayera en una pesadilla. Hasta que tuvo que moverse para sentarse al lado llevando una mano para acaristar suavemente el suave cabello mientras la otra lo sostenía en su rostro. Casi lo hago antes, casi lo hago, lo que quiero. Raine no tenía forma de saber que había perdido ante la expresión de Raine con la guardia baja bajo su brazo. Una expresión que parece rebelde pero no dócil, que parece terca pero es tolerante. Una persona que parece molesta pero, de hecho, es realmente encantador. Casi le enseña a su gnome que lo que hace es sentirlo mejor. Payun no pensó que fuera difícil detenerlo pero, ¿por qué no quería simplemente detenerlo sino también quería perseverarlo? Ahora no es el momento. A diferencia de antes, que quería cavar un hoyo lo suficientemente profundo para que Raine cayera completamente indefenso antes de que pudiera ocuparse de él, ahora Payun sabe que no puede hacer eso cuando hay un factor externo involucrado. Payun puede actuar como si bromeara pero si estuviera jugando no iba a estar seducendo niño durante meses así. Probablemente lo habría dejado inconsciente desde la segunda vez que se viera. Pero ha sido un viaje difícil debido a lo serio que es. Raine todavía es muy joven y tiene muchos estímulos que pueden hacerlo salir del camino correcto. Pay solo sabía pasar el rato bebiendo y saliendo con mujeres de baja categoría antes de hacerlo bien ante los ojos de nadie. Es por eso que se fue a estudiar al exterior, por lo cual no quería que Raine hiciera lo mismo que él. El que juegue o juegue con el corazón de él no significa que debe caminar con los ojos cerrados. Si Raine no puede jugar este juego con sus responsabilidades, él será quien se retire, no importa cuánto quiera tener este chico. Payun apretó la mano en el rostro y la movía hacia sus mejillas frías acariciándolo suavemente con los nudillos. Luego le apartó el pelo que le cubría el rostro. Un beso. No me decepciones. El joven presionó un beso en la frente suave deslizándose para presionar la nariz sobre las suaves mejillas, luego dándole un beso en los labios rojos. ¿Payun? La persona dormida se dio la vuelta y gimió antes de volver a dormirse. Maldita sea. El senior se levantó de la cama y dio un largo paso fuera de la habitación. Si no, será que él quien rompa su palabra. ¿Quién te enseñó a ser tan lindo? ¡Ey! ¿Cómo están? ¡Hola! En la que atrevió el bulbosello de la cafetería, Warren estaba sentado frente a un plato de arroz con pollo llamando la atención de un estudiante de cuarto año. Las dos manos llenas de equipo para un proyecto que se detuvo a saludar a unos rostros familiares. A pesar de que ha sido un poco duro el pasado, ahora parece que está calmado. La respuesta sin emoción hace que Sam se vuelva para mirar al otro chico. ¿Qué le pasó a tu amigo? Sky tenía que ser la persona que cuente lo que sucedió a su amigo o al senior. Y esto le hizo reír al oyente, que le dio una palmada en la espalda de Rain. ¡Oh! ¿Todo ese mal humor es por eso? Mira, últimamente un maestro me dijo que los estudiantes de jardín de infantes son más creativos que yo, pero uno no piensa demasiado. Si quieres, puedo enseñarte. Puedes a configurar cuatro relojes de alarmas y colocarlos en diferentes rincones de la habitación. Si no eres un traidor experto, tienes que levantarte y apagar cada uno de ellos. Dijo Sam en broma, perdiendo un tiempo valioso para continuar con su propio trabajo sentándose junto a él. Luego, el senior con más experiencia continuó. Considera esto como un consejo de un senior con más experiencia. No importa lo malo que sea el trabajo, envíalo. Los profesores te regañarán menos si no entregas ninguna tarea. Lo sé, pero ya no pienso mucho en eso, pero sé que es difícil decepcionarlos. Solo demuéstrales que los profesores que tienen la intención de hacer las cosas bien. Pasa lo que pase, no te deprimas ni te desanimas por no entregar ese trabajo. Yo mismo estoy sin aliento tratando de terminar mi propio trabajo, así que no tengo tiempo de desanimarme. ¿Ven a este grupo de ahí? Se la pasan saliendo y tomando alcohol. Definitivamente, no van a terminar en cinco años. Si no ayudan hacia sí mismos, nadie los va a hacer. Ryan sabe que el senior trata de animarlo y la aprecia, pero no podía sonreír ampliamente, fingiendo que estaba bien, porque la persona que teme decepcionar no es su profesor. El chico de primer año empujó el plato de arroz y cayó sobre su antebrazo. Vamos, me voy. Ánimo. La persona que estaba tratando de animar y no lo consiguió se levantó llevando todas las cosas en ambas manos hasta que Skye se levantó de deprisa. Vamos, son. Te ayudaré. Ayúda a tu amigo primero. Oh, ya pasó una semana. Skye fue tan inteligente de responder, solo basta con mirar un poco más allá de su amigo para saber que no es por lo que dijo la profesora. Porque estaba sentado ahí mirando el teléfono como esperando una llamada, pero si Ray no quería hablar, no iba a preguntar. Bueno, si quieres ayudarme, ¿estás libre esta noche? Cuando el junior le ofrece ayuda, la persona que necesita sonríe. Cena. Arroz a altas horas de la noche y bocadillos a las dos de la mañana. Skye sonríe con la propuesta de Som. ¿Tienes prisa con el trabajo? Si tengo prisa, me he dormido en dos noches. Si tuviera diez manos seguramente ya habría terminado. Som y Skye ya habían caminado un largo camino, pero el que terminó con el arroz y tenía la cara en el antebrazo todavía estaba inmóvil, mirando cómo se alejaban. Luego se aspiró muriendo para sí mismo. No eres el tipo de que se rinde así, Rayne. Ese día cuando despertó, Payun condujo su auto hasta la casa y luego tomó un taxi de regreso. Durante todo el camino no hubo una sola palabra entre ellos y Rayne no se atrevió a preguntar nada hasta ahora. Después de una semana completa, no hubo un solo mensaje de la persona que utilizaba una imagen de Lime como una nube negra. Esto hizo que el pequeño se sintiera aún más miserable. Con el asunto de trabajo que no se entregó a tiempo y estaba tranquilo por lo que le molesta que no tiene prohibido ir al taller. ¿Cómo tengo que demostrar para que me acepte? Payun no ve todo lo que he estudiado. Repentinamente, las palabras de Som volvieron de repente. La persona que se desplomó hace un momento se puso de pie con los ojos deslumbrantes de esperanza y luego habla en voz alta. Tengo que ir y demostrárselo. Pensando en esto, las manos recogieron apresuradamente las cosas y el plato de arroz con pollo ignorando a todos los pares de ojos que se giraron para ver que se iba a sí mismo camino que siempre. Al final del semestre, la gente tiende a perder la cabeza y empieza a hablar consigo mismo sobre pequeñas cosas. Incluso antes de salir de casa de Warren, reunió todas sus fuerzas, pero cuanto más acercaba su destino, más se le aceleraba el corazón de miedo. Así que cuando el pequeño coche se detuvo en el taller, las cosas que habían acominado durante los últimos días se habían evaporado, invirtiéndose en la incertidumbre de lo que realmente debería ser. No vuelvas aquí de nuevo. Ni siquiera lo pienses. Ray nevó con la cabeza, vigorosamente recogiendo sus cosas del auto al mismo tiempo que el empleado de la oficina abría la puerta. El chico accidentalmente giró con placer, pero tuvo que tragarse cada palabra con su garganta cuando un par de ojos agudos se volvieron para mirarlo sorprendido, pero en un momento se volvieron fríos y luego se giró para hablar con el mecánico sin pensar en saludar. El gesto presuradamente brumó e hizo que ambas manos se mantuvieran casi vacías. No, 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 no. Simplemente no te rindas. La persona que no se rinde fácilmente tomó otro aliento sin atreverse a acercar al hombre del overall azul oscuro, pero él tampoco se echó atrás. La pequeña figura se dirigió directamente a la oficina levantando las manos para saludar a los mayores. Quien no lo saludó habría desaparecido de su vista. ¿A dónde fue? Hermano Aron, ¿puedo sentarme en la habitación de espejos? Lo siento, Ray. El señor Payun dijo que si Ray venía no lo dejara entrar. Aon puso una cara de preocupación mirando hacia afuera y vio que el hijo del dueño del garage estaba trabajando en la máquina. No hay problema. ¿Puedo entonces estar en otra habitación? Ray forzó una sonrisa, pero se sintió avergonzado cuando la otra persona negó con la cabeza. Los clientes entran y salen, así que el señor Payun me dijo que no te sentaras ahí. Entonces, ¿puedo pedir prestado una silla? Y como lo que está pidiendo es poco, Aon asintió y le llevó una silla de plástico aunque se preguntaba qué iba a hacer con ella. Ray le agradeció y se llevó la silla, además de su computadora portátil, fuera de la oficina. Lentamente miró a la derecha buscando un rincón tranquilo en donde no molestara a nadie y se dirigió ahí. Dejó la silla y usó la mesa para apoyarlo abriendo su libreta para trabajar. La imagen que hizo que muchos técnicos se dieran la vuelta para mirar y luego girar para mirar a Payun de reojo. Por supuesto, hace más caro en el exterior que en el interior con el aire acondicionado, por lo que el sudor comienza a filtrarse por toda la cara blanca y empepando toda su espalda, pero al niño no le importó. Usó el dorso de la mano para secarse casualmente mientras escribió su informe final. Me alegro de haber decidido hacer el trabajo en el portátil. Ray se anima a sí mismo intentando ignorar todo el tiempo los ruidos. El ruido de los motores, el ruido de las herramientas, el ruido de la calle y solo se concentra en las tareas que debe enviar y presentar la próxima semana. Hasta... Te dije que no vinieras aquí. Una figura alta se puso de pie y proyectó una sombra fría frente a él. La pequeña figura se estremeció y levantó la cabeza con miedo para encontrarse con unos ojos que lo miraban fijamente por un momento, pero trató de ser amable con el tigre. Solo vine para cambiar el ambiente. Entonces vete a una cafetería. Dijo Payuno en un tono fuerte, haciendo que el menor casi se ahogue. Me sentaré en silencio. Prometo no molestar a nadie. Pero eres una distracción. Ray bajó la cabeza para mirar el contenido del informe en el que estaba trabajando, aunque no podía recordar cuál fue la última palabra que escribió. Solo sabía que el clima estaba tan caliente como las palabras de la persona que no quería ver su cara, sin saber lo que estaba murmurando debido a la presión de quien estaba de pie. ¿Por qué? Solo vine a ver tu cara por un momento. ¿No puedo? ¿Tienes un examen? Rain sabía que con Payun debe pensar detenidamente, porque la mayor parte del tiempo está relacionado con lo que había discutido anteriormente, y esta vez la pequeña figura giró la pantalla hasta la otra parte de inmediato. Estoy haciendo mi informe de fin de semestre. No estaba sentada jugando. Entonces vete a sentar a una cafetería. Payun lo echó de nuevo y no supo si era la presión de no volver a estar ahí, lo que le hizo que su cerebro piense rápido. Hay personas que van a hacer sus trabajos en la cafetería porque eso hace que su cerebro funcione. Soy como ellos, pero en lugar de ir a la cafetería lo cambié por un taller. No veo nada de malo. Si voy a otro lugar, me quedaré estancado en mis pensamientos. Pero este lugar me hace que me concentre. Solo un pequeño espacio. ¿No puedo pedir eso? ¿Solo eso, Payun? Rain mostró que el espacio en donde estaba es muy pequeño porque estaba sentado con las piedras cruzadas, para hacer saber que solo el tamaño de una silla de plástico no molestaría el trabajo de otras personas. La postura de no rendirse a pesar de su rostro estaba rojo, así que Payun se detuviera. Rain no sabía por qué Payun suspiró, pero se dio vuelta y se volvió a trabajar, y eso es suficiente para respirar con alivio. ¿Eso significa que puedo quedarme? La idea es hacer sonreír a la persona que no ha venido en varios días. A pesar de que el clima fuera es caluroso, extrañamente su cerebro se siente genial. ¿Rain? No sabía cuántos minutos había sentado ahí trabajando en el informe. Aon se acercó y lo llamó. El señor Sci-Fi dijo que fueras a sentarte. El técnico dijo mientras se apuntaba a la sala de cristal donde estaba un hombre grande y guapo con un bigote revisando los documentos en la oficina. Pero Rain miró a la otra dirección donde estaba parado un hombre igual con un overol sudado. Pero Payun me dijo que no entrara. Cuando el niño discutió, el trabajador miró a su jefe y luego se inclinó para susurrarle al oído. No se lo digas a nadie, pero el señor Sci-Fi te llamó porque el señor Payun fue a pedirle que lo hiciera. Nadie lo sabe, pero yo estaba de pie detrás de la puerta y escuché. Dijo el hombre parándose a derecha y moviéndose para ayudar a llevar a la silla. Pero lo que Rain se levantó rápidamente abrazando el portátil y con fuerza. Vayamos dentro. Hace tanto calor que te has puesto todo rojo. Es malo para los jóvenes. Aon dijo en voz alta. Luego se giró para guiñarle el ojo. Entrando a la habitación de cristal mientras Rain miraba a la persona que le permitió sentarse en la habitación con aire acondicionado sin poder evitar sonreír ampliamente. A pesar de que Payun no se da la vuelta, fue suficientemente para que Rain gritara. Gracias, guapo Payun. A Rain no le importaba si la otra persona no se daba la vuelta para mirarlo porque él estaba satisfecho con lo que mientras se sentía familiar en la habitación de los espejos. Sabía que eras muy amable. Oh, hombre malo. No molestes. Mientras el niño estaba sentado trabajando diligentemente en la sala de cristal con aire acondicionado con varios tipos de agua mineral, apetitivos y leche en el blando del sofá, Seifai salió para encontrarse con su hermano, acosándolo en voz alta de haber herido al niño. Y Payun acaba de contraatacar. Hermano, en realidad, no te estoy molestando. Seifai se quedó parado con los brazos cruzados sonriendo ampliamente con un buen humor, pero no dudó en advertir a su hermano. Lo que sea que quieres enseñarle, no seas tan malo. El niño se escapará con el rabo entre las patas. Al principio no entendía por qué no le permitía al niño ir al taller. Antes no había dicho nada, pero ya no podía quedarse quieto hasta que su hermano le dijo brevemente que el niño le daba más importancia a ir ahí que al estudio. Entonces el señor, que se notaba que en serio es su trabajo, no podía simplemente dejarlo solo. Así que si quería enseñarle al niño cómo conseguir las prioridades, tenía que hacer esto. Payun se voltea con una gran sonrisa. ¿De qué estás sonriendo? Preguntó Seifai con nerviosismo. Bueno, si el niño fuera un cobarde probablemente no habría elegido. Mmm, no me digas que... Jadió Seifai mirando a la persona que le dio unas palmaditas sobre el hombro. Hermano, estoy seguro de que elegí a la persona correcta, y estoy seguro de que Rain no me decepcionará. Dijo Payun antes de caminar hacia el otro lado, dejando a su hermano con la boca abierta, frotándose su cabeza con fuerza. No me digas que mi hermano es tan inteligente que sabía que Rain iba a venir. Era el pensamiento del hermano que negaba con la cabeza. Aún así, el temperamento de no darse por vencido es adecuado para la tormenta. De lo contrario, cualquier persona que se sentía intimidada por él huía y desaparecería. Es bueno saber que una persona así no se rinde fácilmente. ¡Gracias! ¡Gracias!